Hola a todos, YouTube y estamos en un video y tengo... ¡Esperen! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren mis brome! ¡Ni juguete! ¿No? ¡A uno! ¡Aquí tengo! ¡Estamos en un video y miren! Tengo a Vegeta a esta que no sé cómo se llama a esta que no sé cómo se llama tampoco tengo a Gohan tengo a Pícaro tengo a Vegeta a Bakú y se puede mover así Y prende una luz me parece, ¿no? ¿Qué? ¡Sí! Y se puede mover la cabeza Y a ver las esferas Las esferas Bueno y también tengo esto que es Balloon Boy eeeh... Bonnie y Freddy es el Freddy malo porque tiene... porque yo sé que el Freddy malo malo tiene esto pero no el de juego miren miren tengo esto de cuatro estrellas tengo esto de cuatro estrellas también tengo cuatro estrellas tengo trama de cuatro estrellas el cuadro de pez de tres estrellas no esto es de tres estrellas estas dos son de tres estrellas de tres estrellas y estas son de uno de cinco estrellas chau pongan un like y suscríbete pongan activan la campanita chau chau chau